La última vez que te fuiste, pensé que sería la definitiva, pero como todas las veces anteriores, volviste. Siempre vuelves. La única diferencia fue que esta vez tu regreso tomó más tiempo de lo usual, lo cual agradezco. Y durante tu ausencia, me di cuenta de varias cosas. Con tu partida, siempre llega lo peor. Te vas y llega el hambre, las ojeras, el cansancio, las vueltas sin sentido. Desapareces y no me encuentro en ningún libro, pero a ti, a ti te veo en cada rincón. No estás, me viene la sed y ni mencionar el dolor. A veces, en medio de la nada, me llega una sonrisa que me espanta, me hace sentir que estoy loca y enseguida la desaparezco. Me miro en el espejo, insatisfecha porque sigo sin entender por qué cuando te vas siempre regresas. Eras un mal necesario. Antes me ayudabas, pero ahora solo traes dudas a mi cabeza. Ni siquiera reconozco mi piel y quisiera saber si ahora que te vas, de verdad no vas a volver. Aunque no sé qué viene la pregunta. Sabemos la respuesta. Te vas cuando te aburres de mí. Vuelves cuando las demás te han aburrido. Pero en verdad ya no te quiero aquí. A veces siento que la vida es mucho más fácil sin ti. Y aunque te ruegue que te vayas y tome mil y un remedios para que ya no vuelvas, no servirá de nada. Porque al final siempre vuelves. El insomnio siempre regresa.